Música Sé que piensas marchar de ella, lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vente ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no te decís Música Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy de más tu mañana me iré Y yo seré buen perder Hoy el mundo lo cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Alguien sin duda ocupe tu lugar Hoy el mundo lo cambiará